Veamos a continuación cuáles son los aspectos más destacados del documento central número 1, el primer documento político de China de 2016 que se centra en la agricultura. El texto subraya la importancia de la innovación y de la reforma estructural de la oferta en el sector agrícola. También hace hincapié en que es necesario mejorar la calidad de los productos agrícolas, lograr un desarrollo ecológico y dar más apoyo a los trabajadores rurales. El documento indica que China mejorará la calidad y la competitividad de sus productos agrícolas. En 2020 se habrán conseguido al menos 53 millones de hectáreas de tierras de labranza de alta calidad. Será la tierra cultivable que garantizará un suministro estable de cereales. China también formará más agricultores profesionales e incrementará la inversión en tecnología en este sector. El documento también destaca el desarrollo ecológico y sostenible. Se protegerán los recursos y se elevará la eficiencia con diversas políticas y apoyo tecnológico. China seguirá su sistema de línea roja y garantizará que la tierra que se dedica a la agricultura no sea nunca inferior a 120 millones de hectáreas. Asimismo, hará más estricta la gestión de los recursos hídricos y se vigilarán de cerca los niveles de las aguas subterráneas. En 2020 la cobertura forestal será superior al 23% y los humedales superarán los 53 millones de hectáreas. Al mismo tiempo se convertirá más tierra cultivable en bosques o praderas. China también dará más apoyo a los trabajadores rurales. El gobierno los animará a encontrar trabajo o a crear sus propios negocios. Por otra parte se espera que la reforma del sistema de registro de residencia ayude a 100 millones de trabajadores de las zonas rurales a tener estatus de residente urbano. Además se ampliarán los servicios públicos básicos para cubrir a todos los residentes permanentes de los poblados y ciudades con beneficios educativos y de vivienda.